¿Qué pasa brothers? Yo soy Zonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esto es chicos con un nuevo episodio de Artvengers Una serie que ya lamentablemente chicos se está llegando a su fin Se acerca los últimos episodios de esta maravillosa serie Y estamos aquí en el dragón, en el super dragón Que bueno en verdad se ve genial Que conseguimos en el último episodio Pero hemos hecho más cositas también Ya tenemos la base un poquito más amasada Lol que me he buggeado por favor Hice un directo, vale Y donde también a este Indominus Que está, pero es que es genial De verdad es que maravilloso Mira a ver deja subirme por favor Mira si aprieto la C Está ahí Bueno obviamente ruge Tiene un rugido ahí Madre mía El mordido normal Y con la C Desaparece Que nice weón Mira si se ve prácticamente la pura montura Pero bueno la vamos a dejar ahí Chicos a ver Hay algo que me falta a mí hacer En esta serie Y es sacar A Hulk, Booster, a Thanos Capitán Y a Capitán Capitana Marvel Mejor dicho No capitán Capitana Entonces yo estuve haciendo Básicamente el directo Para Ir juntando Caquita y todo esto Vale Tal cual lo voy a hacer ahora Para que vean un ejemplo más o menos Porque para hacer a Thanos Necesitamos 5000 No para hacer a Hulk Booster creo que era Si 5000 Y una gema roja Y a Hulk Y a Iron Man Ahora me dijeron que la gema roja Y creo que es la gema verde Si no me equivoco No salen Entonces Alguien me dijo ahí Que Al parecer Iván O sin sangre La tuvieron que spawnear Así que voy a tener que hablar con ellos Para ver como la hacemos Porque Si no aparecen No vamos a poder sacar A ninguno de estos Ni a Hulk Booster Ni a Thanos Ni tampoco a la Capitana América Dije Antes Capitán Capitán Marvel Bueno en fin No vamos a poder sacar a ninguno Así que bueno Vamos a dejar mientras tanto Hola ¿Por qué no tienes 0 de 300? Bueno Activa Y ahora 300 debería tener ¿No? Vale Voy a tomar todos los que pueda Ahí Vamos a volver a activar esto Para que se vuelva a llenar Desactivamos Y ya Perfecto Entonces ahora Todas las S Esto es un proceso De mierda Por no decirlo De otra manera Donde tenemos que estar Creando Todo el rato Estas cosas ¿Vale? Ya no sé ni cuántas tengo Aquí debo tener como 3000 Más o menos Creo yo 1000 2900 Si Y aquí adentro también tengo Pero cuando meto las cacas No sé por qué se bugea Pero bueno Pero bueno Chicos Otra misión importante Que quiero hacer En este episodio Porque este episodio Va a ser principalmente Preparándonos Básicamente Para el final de Hola ¿Por qué me transporté? Preparándonos para el final De Artvengers Así que Vamos a ir a buscar Corazones y esas cosas Mientras que vamos haciendo Este El tema de 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 la caquita ¿Vale? No sé por qué la caca Bueno No podría haber sido otra cosa Bueno Con carne No sé Algo más Pero crear Superhéroes En base A caca Madre mía Alguien aquí dijo Vamos a hacer un mod De mierda Bueno Y Al otro Sacamos este dodo Y todavía no sé Lo que hace En el directo También lo sacamos El dodo Gambling Que lo sacamos De la máquina Esa Pero es como un dodo Salvaje Y ahí está Quieto No sé nada Como Ok Bueno Vale Vamos allá Vamos Espérate Tengo que ver yo Vamos a matar voces ¿Vale? De una De una carrera Total Y sabemos que con esto No hemos demorado nada Pero lo que sí necesito Para que no perdamos El tiempo buscando Es saber dónde están Por supuesto Así que vamos a ver aquí Dino scan Y ponemos aquí Vos Vale Tenemos a Vamos por el Yutiranus El Yutiranus Está en 77 60 Está acá al lado Está acá al lado Por aquí Vale Perfecto 77 59 Esta máquina Que pedía Porque ya no sé Si alcancemos esto La verdad chicos Para serles sinceros No sé si alcancemos A Spawner estas cosas Garras del Prome de no sé qué Bla 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 Prome Courage Runes Bueno en fin Vamos mientras tanto A ver si es que Alcanzamos bien Y si no Pues bueno Lo intentamos Vamos entonces A buscar ese Yuti Vamos a ver Porque ya la verdad Es que Capitán América O sea Me da por decir Capitán América Iron Man Mira Ahí está ¿Y eso qué es? ¿Es un bicho De alguien O qué? Hola 7 Es de Playings What the fuck Hijo ¿Por qué andas Dejando a sus bichos Ahí? Vale El Yutiranus Debenía andar Por aquí Cerca Creo que era A ver 70 y tanto Vale 8 70 Y Si Era por aquí A ver Si vemos el nombre Aquí hay un alfa Aquí hay algo también Creo que es eso ¿Dónde está el alfa? Aquí Están más bugeados Los pobrecitos Aquí veo Algo de voz No sé si ¿Qué es esto? Al human chef Para por favor Lul Mira todo ¿Y tú qué? ¿Lul? Los saurios Nivel 200 Lo podría haber Tamiado quizás ¿Qué tiene este chef De bueno aquí? Matando al chef Humano Este era el bolso ¿No? Si Lul Mira Dame esto Dame los relojes Las monta Y el resto Te lo puedes dejar Y estos son Son los otros chef ¿No? Granadier Y me da cerebro A los saurios Pero bueno Ya no necesitamos De eso Tenemos bastante ya Tenemos bastante Así que Vamos a asegurarnos Con el Slaughter Yudiranus Que Debería estar por aquí En verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah un Trick of Chef ¿O no? Sí Trick of Chef A ver ¿Y tú qué tienes De trick of Chef? ¿Qué es lo que tienes De especial? A ver Bueno Elemento ¿Cuánto me da esto De armadura? 4 No Eso no lo quiero La verdad es que no lo quiero No lo voy a ocupar tampoco Así que ¿Para qué me lo voy a llevar? ¿Verdad? A ver ¿Dónde podría estar El fucking Yudiranus? Se supone que debería estar Por aquí 77 58 59 Por aquí Quizá un poco más acá A ver Tú Dame la carne Vamos a botar Estos bichos Por aquí Aparte que Es tan grande Bueno Que Sería absurdo No verlo La verdad Pero aún así No lo encuentro Debe estar escondido Por aquí A ver No Debe estar escondido Por aquí Pero es que Ahí Ahí creo que vi Creo que vi algo Por acá A ver Aquí No ¿Qué es eso azul Que anda por ahí? Ah no Es un Tericino Tú Madre mía Loco Estoy seguro Haber visto Algo rojo Pero no sé Si fue Por efecto De que El Tericino Quemo a alguien Porque al parecer Queman también A la gente O sea Los bichos Mejor dicho No está El fucking Está el bicho De planes Ahí A menos que Está hacia el otro lado Vamos a dejar Haciendo más Que aquí También Trae De ahí Venimos a buscarlo O nos vamos A la nieve Donde sabemos Que hay un montón De voces ¿Verdad? Me empiezan a spawnear Todos los bichos De la base Mira la La torre De los vengadores Bueno y se ve Tiene las puras rampas Ahí colgando Pobrecita Vale Vamos a parar De hecho aquí mismo Con Iron Man Dejándolo ahí Voy a tirar para allá Porque esto Porque esto nos Nos empuja La mierda Vale Vamos al mismo proceso Esto tiene 300 Vale Tú Ponte a caral Perfecto Vamos a tomar Las heces Que podamos Nos llenamos El inventario Pongo aquí Heces Las paso Para allá Ahí Y me pongo a hacer Vale Con eso está bien Entonces A ver Tú Ya Para Activamos esto Y se vuelve a llenar ¿Viste? Eso tenemos que estar haciéndolo Vale Vale Genial Vamos a ver Me parece extraño La verdad Me parece extraño Que no Que no había aparecido El Yuty Ahí Si es tan grande Como es Porque Ya sabemos Un Yuty Boss No es Es un Yuty Boss No es un Yuty Normal O sea Son gigantesco Dinoscan A ver Boss Ah no Ya Ya no está ¿Sabes lo que Tiene que haber pasado? Seguramente Atacó Al bicho De Planings Y el bicho De Planings Lo mató Eso tiene que haber pasado Bueno Vamos Vamos a estar A ver La montaña de nieve Que yo digo siempre Es por aquí Si es este lado Aquí siempre está lleno de bosses Así que vamos a darle Una vuelta para allá Y pillar Lo que más podamos Vale Mientras que dejamos ahí Que se está haciendo Caquita Porque la verdad Es que Bueno Tenemos que dejar eso Que Que se haga No más Vamos para allá Puta madre Bueno Siempre lo mismo Ay 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 Estas cúpulas Culiano Me gustan mucho La verdad Vale Vamos para allá Vale En esta zona Siempre Hay muchos voces Veamos 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 si es que Nos encontramos Con ganes O con alguno De ellos Que deberían haber Si viste Mira aquí Uno Dos ¿Qué les dije Este es un punto De spawn Muy común De bosses En la verdad No sé por qué tanto Si lo soy sincero No tengo la menor idea Por qué tanto Pero bueno Vamos a bajar aquí Porque es mucho En otros sectores Hay que Hola El corazón De ganes ¿Lo tenés tú? No Vale Ya se nos perdió El corazón De ganes Bueno Que putada Hermano Está por aquí ¿Verdad? Aquí No En una roca Madre mía Bueno Vale A ver Déjense Vamos a matar a este Otro ganes Más Muerto ¿Lul? Hola Dice Bu Vale Tenemos un bolso Por aquí Mira la de Bichos Que hay aquí A ver Vamos a matar Por acá Primero Aterriza por favor Iron Man Pero aterriza Hombre Ahí Vale Este es el bolso De ganes ¿Cierto? Sí Vale Perfecto Pásame todo Nice Nos subimos Y vamos a ¿Este es un humano? Creo que es un humano Este Sí Lul Mira todos los bolsos Que sacamos De una Bueno Mira ahí anda el mono Anda Madre mía La de gente Que anda por aquí Pero es esto Una fiesta Ahora vamos a parar Por aquí Vamos a bajar ¿Cuál será el del jefe Ahora Bueno Este Este es el del boss Vale No me da nada Nada Vamos a matar A este bicho Que La canción Toma ya Muertos los dos Por favor Paren Please ¿Y tú spawneaste recién? Porque no estaba ahí ¿Estos están spawneando ahora? Vale A ver Matamos a uno aquí Diría yo Madre mía la canción Bueno No No Esto es un yutiranus A ver aquí ¿Será esto de acá? Lobo gigante Yutiranus Aquí hay un bolso Prome griffin No Prome griffin Bueno Ya voy a recoger el bolso Para que no me aparezca Aquí hay un bolso Vale No me da corazón Ni nada Quiero bolso Asura Este sí Vale Perfecto Y matamos a dos Asuras Aquí Lobo gigante Lobo gigante Puta madre Bueno ¿Dónde está Iron Man? Ven Vamos a matar a esos bichos Porque ya me están volviendo loco Uno menos Otro menos Vale Hola lobito ¿Qué nivel eres tú? P7 30 Lo siento mucho Vale Esto nos vamos a matar también Porque si no Lul Si que habían bichos ¿No? Ahí Se me quedó pegado el juego Vale Va a buscar a Asura Este Esto también lo vamos a matar Porque si no Nos van a venir a tocar las pelotas Ahí está ¿Lo ves como se vuelve tan rápido? Mira Y ahí hay otra Asura más Ahí lo vamos a matar también Vale Los que matamos Fueron por aquí Así que aquí Esto debería ser ¿No? Pero Metal Wolf No Pero bueno Voy a tomar las cosas Para que no me No me confunda Con el bolso Se me olvidó traer de nuevo La La Bueno Aquí está Asura Perfecto Nice Y El otro Asura ¿Dónde estaba? Asura Mira Que nice Vale Vamos a matar al otro Asura Y nos vamos de vuelta a casa Chicos Nos vamos de vuelta A casita Permiso Perdón Muchas gracias Muerece El bolsito Donde me lo dejó A ver El ol Mira 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 Los peces voladores What the fuck Hermano Vale El bolso de Asura Debería ser este ¿No? Ustedes Este debería ser ¿Qué es todo eso Que hay ahí? Sí Sí Asura Vale ¿Qué es todo esto? A su planta No Raro Se ve Se ve como muy extraño Eso ahí Vale ¿Y este bolso de quién es? Rinoceronte La nudo Vale Chicos Vamos de vuelta a casa Eh Y cuando estemos allá Nos vemos Vale Ya estamos en casita Vamos a dejar aquí A Iron Man Porque La verdad es que Me molesta un poco Bueno Los bugs que tienen Estos trajes Son pero Increíble Así que Vamos a dejar haciendo Mientras tanto El tema A ver si es que es alto No viste Por los bugs De los trajes De los personajes De los vengadores No me permite usar La plataforma de salto Bueno Pero bueno Vamos a hacer una vez más esto Tú Haz como que me sigues Eh Tomamos las S aquí Ah pero ahora tenemos El inventario mucho más lleno Bueno Voy a dejar tomar muchas menos Vamos a poner aquí S Pasamos para allá ¿Cuántas pasamos? 233 Bueno Vuelta nice Eh Ahora deja de seguirme Volvo a prender esto Esto se llena a 300 Si Lo apagamos Y ya está Ya estamos chicos Al menos conseguimos Un muy buen loot La verdad Conseguimos bastantes cositas Ahora voy a pasar para abajo ¿No? Si por supuesto Como no Como no El bug ese que me dejan Es Pesadísimo Una pesadilla Mira A ver Que fue todo lo que conseguimos Tenemos Un montón de relojes Nuevas partes De traje ¿Cuánto tiene? 4900 ¿Y esto? 6000 No Mira estos guantes Tienen 11000 y tanto Tienen más que esto Pero estos guantes Nos permiten hacer el puño Y volar Mira conseguimos Cuatro corazones De Asura Conseguimos Un artefacto El bruto Eh Y muchas monturas Vean Y 150 moneditas También Está bien Está bien Y corazón aquí ¿De quién? De Ganesh Madre mía En fin Bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo episodio De Artvengers Les recuerdo que Estamos con una nueva serie Así que espero que estén Apoyando también Eh Y ya se acerca el fin De esta Porque Quiero enfocarme 100% En la otra serie ¿Vale? Y también obviamente Tanto en los tops Como en Alma Dragón Como en otras cositas Más que estoy haciendo Por el canal Así que nada chicos Los dejo invitados A que me sigan Por Twitch ¿Vale? Donde estamos haciendo Más streamings Más directos Así que ya saben El canal está ahí abajo En la descripción Eh Y nada Si es primera vez Que pasan Por mi canal Los dejo invitadísimos También a que se suscriban Ya saben que es Totalmente gratis Eh En este video Quiero mandar saluditos Para Nicolás Gutiérrez Para Mauri Gamer Para Ismael Para Selwin Para Miguel Así que nada Un saludo para todos ustedes Chicos Espero que les haya gustado Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un siguiente videito Hasta luego